Ya me vi, ven, soy yo, Didi Hernández Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te la das en campeón, y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry baby, hace rato, que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' un tipo como tú, pa' un tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás como una igualita que tú Se llama Vivi Señora, un aplauso para Vivi, de la República Dominicana votando por el merengue Buenazo, Didi, ¿cómo estás mi amor? Muy feliz de estar aquí, gracias a ustedes Cuenta y toda Bueno, nada, yo estoy aquí, ya tú sabes, encendida con los dueños del circo ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Bueno, yo en la música, formalmente, empecé en diciembre del 2022 Pues hasta reciente Recientica En pañales Esta virgencita Virgencita Hay que quitarla, hija Virgencita, hiciste un palo con esa canción en merengue Porque se está escuchando demasiado a nivel mundial y ahora en merengue aquí Sí, sí, bueno, realmente tenemos mucha audiencia en Colombia, en Perú Estuve viendo las estadísticas tuyas, increíble En Venezuela, ha sido increíble realmente Pero tenemos una producción ya de casi 12 canciones que las pueden ver en Spotify Y ahí tenemos también un homenaje que se le hizo a las merengueras dominicanas Que fueron inspiración para mí y que también sirve para enseñar a las nuevas generaciones De dónde viene el merengue femenino Exacto, ¿y cuáles son tus inspiraciones en ese tributo que acabas de hacer? Bueno, en ese tributo tenemos temas de Miriam Cruz Favorita de Miriam, vamos, le vas diciendo Va a decir a la persona la favorita de la canción Bueno, ahí tenemos a la Loba Eso Y tenemos también Tapillado Eso, clásico Sí, también tenemos de Milly Quesada ¿Cuál de Milly? El roto cuerpo y el melillo Aquí, ¿quién, quién, quién, quién? Que esa canción se llama realmente así, no se llama solo contigo Exactamente También tenemos de Iris Neida Si tú eres mi hombre Exacto De la New York Band Tenemos de Liliana Reynoso La amo, la amo Se ha compallado Viejo demonio Yo no me quiero casar No me gusta el matrimonio Ay, ay, qué más tenemos Ay, tenemos Que chulo, oíte Mami, ¿qué será la radio del negro? Así mismo Sí Bueno, realmente, en vivo se vuelve todo un espectáculo ¿Dejaste a Juliana por fuera, Martita? No, mi amor Porque mira, yo a Juliana la amo Lo que pasa es que Juliana ya es una segunda vuelta, vamos a decir Entiendo Para, para Porque aquí se... Como regración Y el merengue, el merengue tradicional, es merengue... Mambo Ajá, como mambo, tipo omega pero versión... Pero de hecho, esta canción que estamos viendo de Didi es mambo, hay mambo Y de hecho... Y el Spotify se busca Didi Didi y Hernández pueden buscar y también en YouTube Pero tú tienes imagen, primero de Miss, apenas te vi Gracias Ajá Y también el flow, la vestimenta Quizá era como un punto urbano también De hecho, cuando escuché el merengue, dije, guau O sea, que me gusta mucho la bonita sorpresa que uno se lleva Ajá Del contraste entre imagen y lo que tú ofreces, tu propuesta Bueno, lo que estamos tratando de llevar algo fresco, algo moderno, algo bonito Sin llegar a lo vulgar Inicente, mi amor, inicente Y que parezca a Jali Berry en los X-Men ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Jali Berry! ¿Algo como dónde? Me lo dicen mucho Desde antes de yo salir ya en televisión ¿Y por qué el merengue? Cuéntanos Bueno, el merengue para mí tiene una magia especial Tú mezclar tantos instrumentos y generar esa armonía y esa alegría Sí, sí, sí Y lo que genera en mi corazón esa alegría Independientemente de que sea música, de que sea un merengue de amarga, vamos a suponer Fue lo que me hizo inclinarme por el merengue Pero yo te puedo cantar baladas, te puedo cantar bachatas, te puedo cantar... ¡Ay, merengue, alegría! El merengue familia, el merengue internacional, otra cosa Es como dice por ahí, hashtag, sin merengue no hay fiesta Oye, una pregunta, tú dices que tú tienes una producción de 12 canciones Y que al mismo tiempo le hiciste tributo a merenguenas ¿Está dividido o, o sea, es una producción tuya? ¿La producción se encuentra? Dentro de la producción Pero hay canciones... Hay canciones inéditas también, hay canciones que son covers, por ejemplo Me río de ti, de Gloria Trevi ¿Cómo dice Isa? Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto, sin ti y te estás imaginando ¿Qué paso mis noches en vela muriendo por ti? Mi amor, comentaste un error, porque tú tienes a la fanática más loca Bueno, déjame decirte que yo soy fanática de la locura de Tamar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Dios, la tía y ella se junta, mira Si tú eres feo, no seas fan Así, y todos también, que como que somos... Pero tú no haremos que asociar como Tamarán Sí, yo soy Ay, pero no, pero sí Depende del público Depende del saldo, sería mi círculo Mira, cariño, prueba el fuego de vos Cantanos una canción, la que tú quieras Tamarán no te va a interrumpir, si es de Gloria Trevi Bueno, podemos hacer una baladita A un chino de una baladita A Capella Amé cuanto pude amar Ay, Dios mío Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me reclamo nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¡Eso es! ¿Tú cantas mejor así? O sea, no estudiante de música No Didi, es una cajita de sorpresas ¡Ay, sí! ¡Qué hermosa! La verdad Porque tú tienes talento, tienes imagen carismática Eres hermosa ¡Ay, gracias! Háblame algo ¿Tú tienes ya la orquesta lista para contratación? Mi orquesta, mi amor Espérate, porque ya yo he pasado mi centro Ya yo estuve en las patronales de la Mata de Farfán ¿Cómo? Ahí fue que nos entrenamos el 3 de diciembre Ya Estuvimos en el Trabucaso Santiago En el Monumento, despidiendo el año Estuvimos recientemente en Hard Rock Café Celebrando el Día del Amor Junto a otros merengueros Cantando merengues y boleros Ok Y el domingo pasado estuvimos en el Carnaval de Bonau También, una tarima bastante popular ¡Qué bueno! Mi amor, muchos éxitos Yo estoy seguro que Y la gente te puede seguir también en las redes sociales Y contactos telefónicos ¡Diviendo no social! Si sigues haciendo las cosas bien Con esa voz, la imagen, el talento Podría estar nominada el próximo año En Revelación de la Mata Amén, que así sea, que Dios nos acompañe Así será Pues esta casa es tuya Didi, Didi, esta casa es tuya A Edwin también se lo digo Lo que ustedes necesitan de aquí A mi marido Exacto ¿Ese es tu marido? Al manager Ah ¿Por qué ustedes las artistas siempre tienen de marido el manager? Bueno Te tienen que cuidar los suyos El primero fue marido y después manager Ah Está bien Y el otro la cuida de él Sí, claro Mi amor, muchas bendiciones Amén Bendiciones Y aquí estamos para lo que sea Gracias ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para que vayas a mañana El fin de mañana 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 Adiós Edwin Ya te vi Activo, activo Y aquí estamos para lo que sea